¿Qué es el Perashat Miketz? Cuando llegaron a Egipto para comprar grano, frente al hambre que azotaba la región. Ahora, el visil egipcio que presidía la distribución del grano era el Mashbir. Durante la época de la sequía severa, Yosef acusó a sus hermanos, que no lo habían reconocido, que habían venido a espiar. Y finalmente tomó a Shimon, uno de sus hermanos, como prisionero. Les indicó que regresaran a Kenan y que trajeran a su hermano menor, Binyamin, para demostrar verdaderamente su inocencia, como leeremos. Muchos comentaristas notaron cómo el plan de Yosef era recrear las circunstancias del crimen de los hermanos contra él. Ahora, al igual que entonces, su hermano estaba siendo arrojado a un pozo, a la cárcel, en este caso la prisión de Egipto. Y tendrían que regresar a casa con su padre e informar que su hijo había desaparecido. Yosef les pide que traigan a Binyamin y arregla que tendrían que regresar a Jacob e informar que el hijo de su amada esposa, Rachel, se ha ido. Tal como lo hicieron después de que Yosef fuera vendido como esclavo. Sin embargo, en la respuesta a la apasionada súplica de Yehudá, Yosef reniega y revela su identidad a sus hermanos y no llega a esa instancia. Se ha sugerido que la acusación de Yosef contra sus hermanos también tenía la intención de ser una especie de paralelo al evento de Mejirat, Yosef, de la venta de Yosef. Yosef los acusó de venir como espías para ver las partes ocultas de la tierra a Erbata Hávez. Cuando en verdad habían salido del deseo perfectamente inocente de comprar grano, nada más. Y esto es bastante similar a lo que sucedió cuando Yosef fue vendido como esclavo. Había acudido a los hermanos inocentemente. Su padre le pidió que fuera a ver a sus hermanos y a la paz de sus hermanos y del ganado. Y allí entonces, obviamente, Yosef fue vendido como esclavo. Él llegó con la intención de preguntarles por su bienestar, como decíamos, como Jacob le había solicitado. Y ellos, sin embargo, a menos que por lo que Yosef entendía, sospechaban que había venido a qué? A espiar, a fisgoniar en sus asuntos privados. Y luego, informar sobre ellos a su padre. Y esto es lo que los llevó a concluir que había que eliminarlo, ya sea con la muerte o vendiéndolo como esclavo. Este paralelo, sin embargo, pone de relieve una diferencia crucial entre los dos incidentes. Yosef lanzó acusaciones contra sus hermanos que eran completamente infundadas. No había ninguna razón para sospechar que hubieran venido a Egipto por otra razón, que no fuera de acopiar grano. Sin embargo, cuando Yosef fue a ver a sus hermanos en Dotán, no era descabellado que asumieran que había venido a espiarlos. Ella tenía un historial de traer informes negativos sobre ellos a Yomacó y les había hablado sobre su sueño de gobernar a la familia. Los hermanos se habían decidido a mudar con sus rebaños al área de Shechem, lejos de la casa de la familia en Jebrón, probablemente para distanciarse de Yosef, quien buscaba socavar su posición en la familia y afirmar su autoridad. Ahora que Yosef había ido tras ellos, era lógico pensar que venía a buscar más rencillas que otra cosa. Sin embargo, Yosef consideró oportuno arreglar esta reconstrucción del crimen de sus hermanos en su contra, porque lo cierto es que no había venido a espiarlos. Su mensaje tal vez fue precisamente que su acusación sobre él no tenía fundamento. A pesar de su historia pasada, no tenían derecho a asumir motivos nefastos antes incluso de hablar con él e investigar el motivo de su inesperada visita. Yosef era tan inocente cuando llegó a Dotán como los hermanos cuando llegaron a Egipto y por lo tanto el maltrato que le dieron fue tan cruel e injustificado como su hostilidad hacia ellos cuando simplemente estaban tratando de comprar comida para sus familias. El mensaje de Yosef es que debemos darle a la gente el beneficio de la duda y la oportunidad de demostrar su valía, a pesar de las tensiones y la hostilidad del pasado. No debemos asumir necesariamente que las personas que fueron desagradables y antagónicas en el pasado estén actuando de la misma manera ahora. Todas las personas, todas, tienen la oportunidad de cambiar y debemos permitirles la oportunidad de recuperar nuestra confianza y nuestra amistad. Mientras tanto, la crisis habrá de dominar el escenario hasta que se vayan distendiendo las tensiones y podamos finalmente encontrarnos en el abrazo conjunto de los doce hermanos en las tierras de Egipto. Shabbat Shalom y Meburach Hanukkah Sameach y gracias por permitirnos ingresar en vuestros hogares.